Snipe Snipe es una antigua tradición alemana. Significa algo así como tabernas, ¿no es cierto?, bares. Pero básicamente es el lugar donde uno se junta con los amigos. Compartir el entorno a la cerveza. Hoy día estamos inaugurando el local acá en Santiago y estamos muy contentos. Los amantes de la cerveza somos muchos y cada vez somos más, entonces nos tiene muy contentos. Kunzman yo lo respeto mucho por el hecho de ser la primera cervecería que se atrevió a desarrollar el concepto craft en Chile. Y para mí la cerveza craft es lo que está cambiando la forma de tomar cerveza. El cuerpo, el sabor que tiene es otra cosa, no es como una cerveza industrial. Soy valdiviana. Y para mí Kunzman es valdivia. Así que que pongan la cervecería es lo mejor. La verdad es que uno se siente como en casa acá. Trae todo el espíritu cervecero valdiviano. En lo que es la ambientación, en lo que son las variedades que uno puede disfrutar. Y esa es la idea, llevarle un pedazo de valdivia a Santiago, a los amigos cerveceros que hay acá en la capital. Una cervecería como esta la encuentro fantástica en un punto clave de la capital. Se expele cerveza por donde lo mires. Y además es súper educativo para la gente que de repente no sabe tanto cerveza. Venir aquí, voy a probar todas las variedades que hay. Voy a hablar con gente que es especialista en el tema. La cerveza craft es el tema, más que nada, elaborar cerveza con dedicación, pasión y la búsqueda continua a experiencias nuevas. Vamos a tener mucha actividad cervecera, vamos a hacer cata, vamos a invitar a cocinar a personas. Aquí no hay secreto, la idea es compartir con los consumidores este lindo mundo de la cerveza, a las siete y sus variedades que al final es casi infinito.